...sobre un organizado asalto que efectuó una banda delictual. Hoy en la mañana se llevaron cerca de 100 millones de pesos desde un banco que estaba ubicado al interior de un mall en la comuna de Maipú. Efraín Leiva ha estado reporteando este tema durante esta jornada y tiene los detalles. Efraín. Buenas tardes, sí, tal o sí. Un planificado y también violento asalto ocurrido durante la mañana de este sábado en el mall Arauco Express de la comuna de Maipú. Precisamente como tú lo adelantabas de todo esto, porque cerca de las 10 y media de esta mañana llegan alrededor de entre 10 y 15 sujetos, todos ellos con su rostro cubierto, también portando chalecos, antibalas, cascos balísticos y también armamento. Incluso hay algunas imágenes que se puede apreciar que portan armamento de tipo largo, aparentemente armamento de guerra. Se están apreciando estas imágenes para determinar si se trata de armamento real o de fantasía. Sin embargo, hacen ingreso a este centro comercial y posteriormente se dirigen de manera inmediata al menos cuatro de ellos hasta una sucursal del Serviestado instalada en este lugar. Es una vez que están al interior de este que intimidan al guardia de seguridad, incluso lo golpean, lo reducen, terminan también maniatándolo para arrebatarle su arma de servicio y posteriormente obligar a los trabajadores de este lugar a llevarlos hasta el sector de las bóvedas, desde donde sustraen cerca de 194 millones de pesos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, para luego darse a la fuga en dos vehículos en los que habían llegado a este lugar. Sin embargo, hablamos de una planificación bastante alta porque en el exterior y en las inmediaciones de este centro comercial, estos individuos instalaron algún tipo de barricadas para tratar de evitar la acción policial. Incluso en uno de los ingresos al Mall Arauco Express, en la comuna de Maipú, instalaron un cable acerado también para evitar que cualquier persona ingresara en un vehículo y posteriormente, cuando se dan a la fuga, abandonan los dos vehículos en los que habían llegado y abordan otros vehículos que los estaban esperando en ese lugar para finalmente escapar también de las inmediaciones de este centro comercial. Incluso, como podemos ver en las imágenes, en algún momento estos delincuentes apuntan a las personas que están al interior de este centro comercial. Hay un gimnasio arriba de esta sucursal Serviestado, desde donde salieron algunas personas a ver qué estaba pasando. Intentaron captar las imágenes que seguramente ya estamos revisando y es ahí cuando ellos también apuntan su arma de servicio, perdón, digo, el arma con el que estaban portando hacia las personas que estaban intentando registrar este momento. Yo no sé si podemos mostrar en vivo algunos instantes esta sucursal Serviestado porque a sólo metros, cerca de 20 metros, hay también una juguetería donde estaba repleto de personas, incluso también muchos niños que una vez que se produce este violento asalto tuvieron que lanzarse al piso, resguardarse, por supuesto, y fue una situación que generó conmoción y, por supuesto, bastante terror en las personas que estaban al interior de esto. Se está apreciando, se está averiguando si es que hubo disparos al menos al interior de la sucursal Serviestado. No lo subo. En el exterior se está tratando de determinar todo esto con el empadronamiento de testigos en este lugar. Sin embargo, hay testigos que hablan de ruidos bastante fuertes que lo más probable sea cuando estos delincuentes con un hacha, con un objeto contundente intentaron fracturar los vidrios de las cajas de la sucursal Serviestado. Estamos ahora en vivo con el subcomisario Cristian Soto de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones. Subcomisario, estamos en vivo para CNN Chile, Chile Edición Noticias. Primero, preguntarle los antecedentes preliminares que ustedes manejan de lo que ocurrió en esta sucursal Serviestado. Sí, buenas tardes. Efectivamente, la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, la Fiscalía de Occidente, se encuentra realizando las diligencias tendientes al esclarecimiento del robo con violencia que afectó el día de hoy, en horas de la mañana, en la sucursal del Serviestado, ubicada en avería Amélico Vespucio, 051, en la comuna de Maipú. Como primeros antecedentes, tenemos que se trata de una banda delictual de aproximadamente 10 a 15 sujetos, los cuales llegan al estacionamiento del recinto en dos vehículos, de los cuales de uno de ellos descienden cuatro individuos, se dirigen posteriormente directamente al interior de la sucursal bancaria, donde en primera instancia proceden a golpear al Guardia de Seguridad, al cual le arrebatan su arma de servicio, y posteriormente proceden a intimidar al personal que se encontraba al interior, donde también con un elemento contundente proceden a fracturar los vidrios de las cajas, donde posteriormente ingresan a las bóvedas para sustraer una suma cercana a los 194 millones de pesos en dinero en efectivo, en moneda nacional, en euros y dólares. Subcomisario, ¿cómo está el Guardia? ¿Cuál es el estado de salud, el Guardia de Seguridad, el vigilante de esta sucursal bancaria? No tenemos información todavía, sabemos que está contratando lesiones, una vez que tengamos esa respuesta, va a ser informada directamente al Ministerio Público. Hay imágenes que muestran que portan armamento, que incluso parece ser armamento de guerra, incluso es bastante rápido, testigos, hablan de tres a cinco minutos que estuvieron acá, ¿podemos hablar de una banda altamente preparada para este tipo de delitos? Claro, con la organización que se mantenía, esta banda claramente tenía una preparación previa y un conocimiento previo, por lo menos del sitio de suceso, en cuanto a las inmediaciones, por cuanto se pudo establecer también que en el exterior arrojaron miguelitos, habían barricadas y un cable acerado que impedía el ingreso oportuno del personal policial en el caso que llegaran en el momento que ellos estaban al interior del recinto. Subcomisario, muchas gracias, estábamos escuchando hablar del subcomisario Cristian Soto de la Brigada Investigadora de Robos Occidentes de la Policía de Investigaciones sobre este violento y planificado asalto también que ocurre durante esta mañana en esta sucursal del Serviestado ubicada en el Mall Arauco Expressen, en la comuna de Maipú, donde lo escuchábamos. Llegan cerca de entre 10 y 15 sujetos soportando armamento incluso aparentemente largo para intimidar a las personas que estaban en este lugar, hay peritajes que determinar para establecer finalmente si se trataba de armamento real o de fantasía, sin embargo, por supuesto, personas que no saben de esto o quienes estaban en este lugar por supuesto quedan conmocionadas con solamente ver a personas portando este tipo de elementos y por supuesto también apuntándolos. Conversamos con algunos testigos de esta situación en este centro comercial, los invito a escuchar ahora parte de esas declaraciones. Vi que estaban los tipos ahí, todos salimos mirando ahí por la ventana y bueno. ¿Lo apuntaron cuando se asomaron? No, 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 nosotros miramos nomás, vimos todo de arriba. ¿Qué es lo que vieron? Que salieron corriendo con unas bolsas, con dinero obviamente me imagino. ¿Vieron las armas? No, 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 no las ve, no, pero me dijeron que estaban con armas. Todos los que estábamos arriba viendo qué pasó, igual la gente se asusta, yo todos los días vengo a entrenar, vengo en bicicleta, entonces igual la seguridad de todo acá es importante. Oh, Dios mío, ya no, ya, ¿de qué estamos hablando? Ya no, ya no hay qué decir porque uno no puede salir de la calle ni de nada porque no sabe si vuelve. Para hacer una idea relativamente de lo que sucedió en este lugar y también del terror que generó la gente que se encontraba, este serviestado está ubicado entre una panadería, también una sucursal de telefonía móvil, luego esta juguetería de la que les hablábamos hace algunos instantes donde estaba repleto de clientes, incluso niños, que tuvieron que protegerse en el piso de este lugar, posteriormente otro local de telefonía móvil, una pizzería y también un supermercado. Estamos hablando de un strip center, un centro comercial claramente mucho más pequeño que un mall donde el espacio es bastante reducido, también sus estacionamientos y que a esa hora, cerca de las 10 y media de la mañana, estaba repleto de clientes quienes tuvieron que buscar protección en algún lugar producto de la acción que estaban generando estos delincuentes. Conversamos también con personales de carabineros quienes fueron los primeros en llegar al sitio del suceso y que incluso dicen hubo un seguimiento a estos delincuentes que estuvieron a punto de darle alcance, finalmente no lo lograron, pero sí conversaron con nosotros y nos entregaron más antecedentes de lo ocurrido durante esta mañana. Se trataría de alrededor de 10 a 15 sujetos, los cuales estaban con rostro cubierto, enmascarados con cascos balísticos de color negro y chalecos antibalas de color azul. Se movilizaban en dos vehículos, portaban armas de fuego larga, ingresaron al Serviestado, donde habían alrededor de 60 personas, 10 de ellos eran funcionarios y uno vigilante privado que portaba armamento. Fue reducido, golpeado y maniatado, le sustrajeron el armamento y los sujetos ingresaron hasta las cajas registradoras y las bóvedas de la sucursal. Amenazaron a los funcionarios del banco, hicieron que los funcionarios digitaran las claves de la bóveda y pudieron ingresar y sustrayendo finalmente el dinero en efectivo para darse la fuga en las inmediaciones del strip center donde se encuentra el Serviestado y ahí hicieron cambio de vehículo y se huyeron del lugar en dirección desconocida. Nos vamos a despedir con imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en el Mola Arauco Express, en la comuna de Maipú de Los Peritajes que está realizando la policía de investigaciones ahora al interior de esta sucursal bancaria desde donde lo decíamos delincuentes se llevaron cerca de 194 millones de pesos luego de golpear al guardia de seguridad y también intimidar a todos los clientes con armamento que al parecer es de guerra que se está periciando si se trata de armamento real o de fantasía pero insistimos, está ahora la policía de investigaciones ya realizando los peritajes y por supuesto también para tratar de determinar la identidad de estas personas y posteriormente su localización, Ítalo. Sí, un asalto de Efraín que quedó registrado como vemos en imágenes captadas por testigos y que da cuenta del nivel de preparación y también nivel de violencia con el que actuaron estos individuos. Muchas gracias por este informe, Efraín.